Hola, buenos días a todos. Habla Tali Salomón, Ejecutiva Senior de E-Toro y les voy a contar sobre la criptomoneda que es el tema del momento. Lo primero que tenemos que saber es cómo invertir en ella y a quién podamos seguir que ya está invirtiendo. Entonces, primero que nada vamos a hablar de lo que es la criptomoneda. La criptomoneda, primero, si nosotros definimos lo que es la moneda en sí, es una creencia en creencia. Nosotros utilizamos el dinero porque creemos en él y otras personas también creen que tiene valor. Ahora, la criptomoneda es exactamente lo mismo, nada más que no tenemos el papel, sino que es algo virtual y no tiene respaldo. La base, el sistema básico es el blockchain, que es una cadena de bloques o parecido a un libro mayor de la época de antes de contabilidad, donde toda la información que va pasando con esta moneda se escribe ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas criptomonedas existen distintas. La mayoría conocen Bitcoin, que se ha lanzado en el 2009 y hay bastante volatilidad. Es un mercado muy excitante. ¿Por qué? Porque no es como el petróleo o el oro que se operan hace mucho tiempo y todo el mundo más o menos sabe medir cuál es la oferta, cuál es la demanda y qué va a pasar con el precio. Las criptomonedas recién salen es algo nuevo y, por lo tanto, a medida que la gente va asumiendo conocimiento, va invirtiendo en ella y se va moviendo cada vez más fuerte. Vamos a ver cómo invertir, si comprar o vender y cómo abrir una operación. Si nos vamos a la plataforma y queremos abrir, primero que nada podemos ver en la lista de seguimiento que tenemos Ethereum y Bitcoin, que son las criptomonedas que tenemos en la plataforma y queremos, por ejemplo, abrir una posición de Ethereum. Hacemos clic en comprar. Entonces elegimos el monto adecuado al cual vamos a abrir la posición. Luego el Stop Loss lo vamos a definir. Lo podemos definir por importe o por tasa. Vamos a ponerlo en 50 dólares. Luego se puede definir el Take Profit, o sea, el límite de ganancia. El cual, por supuesto, se piensa que Ethereum va a llegar bastante lejos. Entonces lo vamos a poner más alto. Y también pueden definir el apalancamiento, que en Ethereum pueden utilizar 1, en Bitcoin pueden utilizar hasta 5. Y luego se ejecuta la posición. Se hace clic en ejecutar la posición. Entonces, si nos vamos a nuestro portafolio, vamos a ver, si hacemos clic en Ethereum, podemos ver todas las posiciones de Ethereum que tengo, cuál es el monto que utilicé para abrir la operación, el punto de apertura, el valor actual, el Stop Loss y el Take Profit. Por supuesto, la pérdida de la ganancia. ¿Cómo encontrar información acerca del Ethereum o del Bitcoin? Dado que es algo social y es algo que se está creando una revolución sobre el tema, la mejor forma es a través de las redes sociales. Es adquirir información a través de grupos sociales, como Facebook o distintos grupos que hablan sobre criptomonedas. Y Toro también es una red social. Entonces podemos ver algunas personas que operan en estas criptomonedas. Como Big Fish, que opera tanto en Ethereum como en Bitcoin. Shane Nemesis, que él diversifica, pero opera también en las criptomonedas. Lim Davis, que también utiliza las criptomonedas, además de diversificar en otros instrumentos. Y por último, Yoni Asia, que le encanta el Bitcoin y ahora el Ethereum. Y todo el tiempo se pregunta qué hubiese sido si hubiese podido invertir en Bitcoin cuando estaba a 40 dólares como está ahora el Ethereum. Así que tenemos grandes oportunidades para invertir en el mercado financiero. Si tienen alguna pregunta, contáctense con nosotros. ¡Buen día!